La Corporación de las Fuerzas Armadas y la Empresa de Recursos Hídricos iniciará la perforación de 18 pozos de agua en la zona del Chaco y también en Santa Cruz para poder contrarrestar la sequía en distintas zonas de nuestro país. Lamentablemente la sequía está afectando mucho a distintas zonas del territorio nacional, particularmente en el norte, entre lo que es Pando Beni, afectando a lo que es la producción ganadera. Fernando Aramayo, viceministro de Defensa, informó que se iniciará con la perforación de 18 pozos de agua para contrarrestar los problemas de sequía. Diez pozos están ubicados en la zona del Chaco y en el departamento de Santa Cruz. Asimismo, Aramayo indicó que para combatir las consecuencias de este fenómeno natural también se distribuye tanques de almacenamiento de agua y bituallas. Todos los medios aéreos, navales, terrestres están operando. Ustedes saben que el brazo operativo de Defensa Civil son las Fuerzas Armadas. Estamos con todos los medios para apoyar estas necesidades. Recordemos que la sequía afectó a tres zonas, el Trópico, Altiplano y el Chaco.